Finaliza la estancia del Santísimo Cristo de las Penas en Torrecidad, con una comida que vamos a tener ahora en el viñero, un lugar espectacular de Elgrado. Ha sido realmente conmovedor. Ese acceso del Cristo de las Penas al santuario de Torrecidad, acompañado de nuestra Madre Santa María y del apóstol San Juan, en medio de aquellos rayos que se veían en la entananza y las aguas que caían, pero nosotros en seco, el día de la Virgen de las Nieves, era como un milagro más de esa presencia de Santa María en nuestra vida. La Virgen nos lleva a Cristo. Hoy precisamente es la transfiguración del Señor. Y esa transfiguración nos habla de que por la pasión y muerte de Cristo en la cruz, llegamos a la gloria y a la resurrección. Quiero dar las gracias a todos por lo bien que lo habéis hecho, en modo especial, a la Capilla de Cristo de las Penas, con ese comité duro de quien he estado trabajando durante el tiempo, por el apoyo de todos y de cada uno, por los que nos han acompañado en la entananza, y aprovecho una vez más para dar las gracias a todos los que hacéis posible San Juan del Hospital. Precisamente, este encuentro del Cristo de las Penas con la Virgen de Torrecidad es una muestra de lo que sois capaces de hacer y de la posibilidad que tenéis de irradiar el mensaje del Evangelio en el mundo entero a través de vuestra vida corriente de cada día. Un abrazo muy fuerte y chao. Que Dios os bendiga y nuestra Madre Santa María nos proteja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!